Subtitulado por Jnkoil Mi confianza está poniendo en aquel Me cumpla su promesión Voy a comenzar donde todo es igual Mis fundamentos de firmar Mis ojos dependen de mi fin Confío en alguien que no puedo creer Soy todo lo que tengo Cuando no tengo nada Quítate la piedra que aplastaba Todos mis sueños Cuando el olor fue más fuerte que yo Tu control abrazó mi corazón Cuando me rendía tus pies Todo lo sentía Acepta mi realidad Pero no voy a aceptar que no haya Esperanza de cambiar Es mejor perderlo Luchando Que morir derrotado Sin haber detentado No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya no vivo. Gracias. ¿Cómo dejarte atrás? Siento delante de mí Ya dentro de mí Ya no vivo.